Hoy continuaron los Juegos Deportivos Escolares en nuestro distrito, esta vez con el fútbol en el Estadio Municipal de Chancay. Era un partido bien jugado, el equipo también fue, pero nosotros subimos a superarlo, gracias a nosotros. ¿Cuántas teorías son ustedes? Son 17. ¿Primer partido que juegamos? No, este era nuestro pase a las semifinales, si empatábamos o perríamos, estábamos fuera del campeonato. Y pasábamos, teníamos que sacar un triunfo, y gracias a Dios, y gracias a mis compañeros pudimos superar al del Solar con 2 a 0. ¿Y contra quién jugarían entonces? No se sabe. No se sabe, todavía tiene que, en la mesa, tiene que salir. Bien, ¿algún saludo para Chancay? Sí, gracias a Chancay ha venido alguna persona a apoyarnos, especialmente no ha sido el colegio, porque hubo unos problemas ha habido, pero hemos contado con unos apoyos de la tribuna. Se está llevando una fecha más del campeonato de interescolares, ya se están viendo buenos resultados, esta es la última fecha, y el día jueves ya se está jugando la semifinal. ¿Aquí mismo? Sí, acá en el estadio se está jugando la semifinal. ¿Quiénes serían los posibles semifinalistas? Hoy día se sabe todo, como les digo. ¿Con Chancay yo ya pasó? Creo que sí, sí, ya pasó en su categoría, en su grupo, ya pasó ya con el INEI 34, ¿no? Así es. ¿Pero esperar a los demás equipos, cómo quedan, y de ahí ya se ve el cuadro, ¿no? El día jueves ya se está dando, como les digo, la semifinal. ¡Suscríbete al canal!